En el capítulo 55 de la historia de Juana, Manuelito, ¿de qué lado Máscala y Juana? Perdón, Manuel, ¿de qué lado estás? ¡Comenzamos! Jenny y Chava, en medio de su historia de amor, van a buscar a Gabriel y a Juana, encuentran el cochecito azul y dice Chava que por ahí deben estar, en una casita, en un hotelito, y los encuentran. Se sorprenden Juana y Gabriel al verlos llegar, pero les da mucho gusto, y entonces Chava le explica a Gabriel cómo está la situación y que su abogado necesita hablar con él. Por otro lado, están planeando que se va a entregar, pero de una manera en que él esté seguro, con gente que no se deje comprar, y mientras que esto sucede, los empresarios buscan hablar con Manuel para preguntarle si va a estar del lado de su papá o del lado de la empresa, porque ya vieron que en el velorio le habló a la señora de armas de quedarse con sus acciones. Manuel les revela que su papá tiene en total el 40% de las acciones gracias a sus prestanombres, y que eso habla de qué lado está, pero que no quiere confrontar a su padre, él, si no quiere que todo quede de manera anónima. Los demás están de acuerdo con él, pero se preguntan si pondrán confiar. Por otro lado, Jan Rogelio se enteró por sus guambros de que no están siguiendo a Gabriel, y entonces también le dicen que tiene intervenido los teléfonos, el abogado, y las personas más allegadas, mientras que él ve un mensaje de Camila, y va a su encuentro, porque ella tiene tanto miedo de que la mate, que prefiere pedirle que haya una tregua. En tanto, Gabriel le dice a Chava que le preste su celular para comunicarse con su abogado, y aunque hay peligro de que estén intervenidos los celulares, Chava dice que se tienen que arriesgar. Así que le presta el teléfono, Gabriel se comunica con su abogado, su abogado le dice, al fin te comunicas cómo estás, mientras que lo tienen intervenido, ya sabemos, ¿no?